En esta ciudad de Santiago damos seguimiento a que un hombre le quitó la vida a otro hecho ocurrido en Pastor Bellavista. Hablamos con los familiares del matador y ellos dicen lo siguiente. Dígame la situación. Yo cuando empezó el problema yo no le puedo decir porque yo no estaba, pero yo llegué después que pasó todo a buscar a mi mamá, porque si no llego me matan a mi mamá, le degranaron todo a mi mamá. Y esa persona tenía a mi hermano en zozobra porque ellos hasta galletas le daban. Ellos creían como que era hijo de ellos hasta un día. Incluso que yo fui con la cuñada mía a poner la denuncia y nos la pusieron para el día 8. Y el hermano, o sea, el muerto, fue ese mismo día en la noche, el día antes de poner la querella, hablar con mi mamá. Que no, que eso no tenía que llegar a la noticia. Y yo le dije sí porque no es para meter los presos, sino es para que hablen, para que eso se acabe. Y mire entonces, porque cada vez que ellos beben es así. Y mire entonces lo que pasó. Le degranaron la casa a mi mamá, le rompieron todo, le tumbaron el rancho a mi mamá. Mi mamá no tiene que ver con eso. Una persona de 68 años con problemas de corazón, diabética y todo. Y ese mismo día yo tuve que internar a mi mamá que me le iba a dar un ataque. Porque ellos dijeron que había mandado a mi mamá. Mi mamá estaba ahí en la casa y ellos estaban planeando pegarle candela a la casa y todo. Que si uno no es atuto y saca, la saca de ahí, la doña me la matan. Y queremos que paguen todo. Y yo quiero que ellos me paguen todo lo que le hicieron a mi mamá. Todo el daño que le hicieron a mi mamá. Porque nosotros no lo mandamos a ella. Que haga lo que haya pasado. Un familiar nos manda a otro familiar a hacer lo que vaya a hacer. Y un familiar no tiene culpa de lo que haga el otro. Esta señora no tiene culpa de nada. Y queremos que ellos nos paguen todos los daños que le hicieron a ese señor igual que a él. Y ellos saben muy bien que mi mamá no apoyaba sinvergüenza. Y ellos hablaban mucho. Y mami le daba consejos. Y el mismo muerto a Ambiori iba a donde mami a hablar con mi mamá. Y le daba consejos a él. Pero se dejó programar de su hermano a Ambiori. Porque ellos saben. Su hermano lo preguntó. Ahora el hermano es el hermano mío. Y lo mandó a ella a la casa de él. Y allá de que iban a hablar para que iban a la cosa ellos querían matarlo. Y no se sabe de dónde salió lo que salió. Ellos dan su versión y nosotros vamos a hablar de nosotros. Ellos dicen que él los mató porque que iba a cruzar. Entonces, ellos no viven por ahí. 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 Entonces, vamos a ver de dónde viene la cosa. Mira, el muerto fue a la casa. Allá, desafiando al marido mío. Entonces, el marido mío salió. Ahí se emburrugaron los dos. No sé de qué lado vino el tiro. Porque el muerto decía que él tenía su pitol y que él estaba inmado. Entonces, esa gente tenía a ese hombre en zozobra. Esa era la zozobra más grande para él cada vez que esa gente se emborrachaba. Cada vez que yo estaban borrachos, le daban para llegar a mí piedra a la casa. El que se llama ambiórica tal vez. Tengo una denuncia allá en la fiscalía. Tengo una denuncia ahí. Tengo pruebas de todo. Tengo video y tengo todo. ¿Me entienden? Yo fui y puse la denuncia. Y me pusieron la cita para el día 8. Porque nosotros no queríamos que pasara esto. ¿Esto qué pasó? Porque yo sé que yo estaba dolorido también. Eso yo lo sé. Pero eso se lo buscaron ellos. Porque estaban buscando problemas para allá arriba. Y esa muerte le vino más a él. Por el hermano. Porque si el hermano no fuera así, como él bebe. Que se pone loquísimo. Eso no había pasado. Porque Vitico le decía a ellos que no quería problemas. Y ellos lo saben. Que es así. Que Vitico le decía que no quería problemas. Y fueron a la misma casa, a Andey, a matarlo. ¿Dónde fue que ocurrió esto? En los solares del reparto. ¿Cuándo pasó esto? El sábado. ¿El nombre del esposo tuyo? Vitico. ¿Y el nombre suyo? Nana. También hablamos con el supuesto matador. Y él expresa lo que ocurrió. Hermano, tiene la oportunidad. ¿Qué fue lo que pasó realmente? No, nada. ¿Por qué te transpreso? ¿Tú mataste a esa persona, hermano? Me hicieron hacerle el lecho porque yo no querría nada. ¿Pero por qué? Porque ellos me hicieron la vida imposible a mí. ¿Cómo te hizo la vida imposible? Yo acá rato, con una mamita mía, problemas, se ponen a beber y problemas para mí. Señor nunca tiene problemas con ellos. A la madre y muestra que los lamento porque yo no quería hacer ningún daño, pero me obligaron, pues. Ok. Que Dios será lo que diga.